Y él dio la vida por nosotros. El Cardenal Jorge Mario Bergoglio tiene el privilegio de pocos, ser profeta en su tierra. Nació en Buenos Aires hace 77 años y hoy oficia como arzobispo de la capital argentina. Hijo de una familia italiana, Bergoglio fue técnico químico y a los 21 años entró al seminario del barrio Villa de Voto como novicio y 11 años después se ordenó. En 1992 se convirtió en obispo auxiliar y en el 2001 el Beato Juan Pablo II lo hizo Cardenal Primado de Argentina. Al morir Juan Pablo II eran 117 los cardenales menores de 80 años en condiciones de votar para elegir al nuevo papa, entre los cuales se encontraba el Cardenal Bergoglio. Aunque sobre la siguiente afirmación no existe una confirmación oficial. Dada la confidencialidad del cónclave, se dice que este hijo de Buenos Aires logró obtener 40 votos de los 77 que eran necesarios para ser electo papa. Tenemos que defender la cría, perdone la palabra. En el 2010 el Cardenal Bergoglio se enfrentó al proyecto que luego fue ley en Argentina, que consagró el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar. En su momento calificó esta iniciativa como una movida del diablo. Recientemente sorprendió una controvertida posición de Bergoglio al señalar como hipócritas a los sacerdotes que se negaban a bautizar a los hijos extramatrimoniales.